En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Mientras todos se admiraban por las cosas que hacían Jesús dijo a sus discípulos Escuchen bien lo que les digo El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Pero ellos no entendían estas palabras Su sentido les resultaba oscuro De manera que no podían comprenderlas Y temían interrogar a Jesús acerca de esto Jesús advierte a sus discípulos De que tendrá que sufrir Ser entregado en manos de los propios hombres De estas multitudes a las que ha enseñado A las que tantos ha sanado Que se han admirado y querido retenerlo Por su sabiduría, por su poder Por las manifestaciones de Dios que a través de Cristo se obra Esa misma multitud lo va a entregar Los discípulos les cuesta entender estas palabras Su sentido profundo les resulta oscuro O quizás no quieren ver el dolor Por eso de la mano de la Virgen de la Merced El Señor a nosotros, como a los discípulos de ayer Nos viene a librar de toda cadena De toda ceguera Para que libremente, pero como adultos en la fe Sepamos asumir las consecuencias del seguimiento de Cristo Si a Él no lo comprendieron Tal vez a nosotros tampoco Si más de alguna vez lo entregaron Se olvidaron de serles fieles ¿Qué no harán con nosotros? Por eso, de la mano de la Virgen en este sábado No sólo oramos por aquellos que hoy día Están encarcelados y privados de libertad No sólo en las cárceles Sino también encadenados a otras muy profundas Y a veces más duras, ataduras Sino que, frente a toda la humanidad Que a veces está también como paralizada Como encadenada a otras cosas Quisiéramos nosotros, de la mano de la Virgen Escuchar esta palabra de Dios Y ser liberados para hacernos más valientes A Jesús, por María Sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Nuestra Señora de la Merced Les libere y les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo